Es que vamos a amar, no siempre así, con prisa y escondiéndonos con nada. Amor esto es hacer, a un pájaro volar, con las salas atadas, porque no olvidar el que dirá. Y lucir nuestro amor por todo el mundo, amantes de verdad, y si siempre mirar, que es eterno y punto. ¿Y qué? Si nos llaman de todo, ¿y qué? Si nos juzgan o no, ¿y qué? Y si nos contamos tu dicho. ¿Y qué? Si nos cierran las puertas, ¿y qué? Si nos juzgan o no, ¿y qué? Si vivimos felices tú y yo. Tú piensas que esa templo no es verdad, con la sed del amor estoy servido. Pues créeme que no, que me siento corrió, con el nido vacío. ¿Por qué tenerle miedo a los detrás, vayámonos besando por las calles, amantes de verdad? Y si es que van a hablar, adelante que hable. ¿Y qué? Si nos llaman de todo, ¿y qué? Si nos juzgan o no, ¿y qué? Aquí solo contamos tú y yo. ¿Y qué? Si nos cierran las puertas, ¿y qué? Si nos llaman de todo, ¿y qué? Si nos juzgan o no, ¿y qué? Aquí solo contamos tú y yo. ¿Y qué? Si nos cierran las puertas, ¿y qué?